Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Los detalles sobre las disculpas de De Kiko Rivera a su hermana en el programa de Ana Rosa. Tras su entrevista en exclusiva para la revista Lecturas y sus duras declaraciones hacia su hermana, el DJ emite un comunicado pidiendo perdón y admite haber equivocado. Isa Pantoja hablaba muy dolida en el programa por las palabras de su hermano y la exposición mediática de uno de los momentos más duros de su vida. La colaboradora aseguraba que hablaría con su abogado para saber qué rumbo tomar en términos legales. Pepe del Real expone la información que le llega a través de sus fuentes, lo que Kiko comenta a su círculo más íntimo es que se arrepiente, le costó darse cuenta de que lo que había dicho era extremadamente grave. Además, el colaborador añade, incluso llegó a culpar a la revista. Ha reconocido que no está bien, que tiene un problema y necesita ayuda, señala el periodista. Por otro lado, comenta que con Irene las cosas no están para separarse pero la situación es tensa. Pepe del Real aclara que Irene le va a apoyar hasta el final pero quiere que Kiko sea sincero porque sabe que hay cosas que no le cuenta. Según Pablo, el paparazzi, el DJ habría pedido créditos a espaldas de su mujer y sale de juerga sin que ella lo sepa. Paloma García Pelayo interviene en la conversación de sus compañeros, lleva más de un año con problemas de comportamiento, sus impulsos le están traicionando. Además, la colaboradora comenta, creo que detrás de la exclusiva hay una necesidad económica, es muy feo hablar de dinero cuando se habla de exclusivas pero esa es la realidad. Por otro lado, García Pelayo confiesa que es muy feo hablar de dinero cuando se habla de exclusivas pero esa es la realidad. Aún así, la periodista asegura, esto es un problema acumulado y que Irene es la única que le apoya. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.